Música Seremos profundos señores Este día de placer tan lejoso El pensado se vuelve ricoso Y tranquilo se vio el corazón Música Y de ir feliz en el mundo Sin que nadie se encuentre en su mente Y apoyemos la rueda y la frente Con las bolas y pedras del mar Música Las estrellas se visten de gana Y la luna se llena de estando Al saber que el vida de tu estando Con el día estrellas de placer Música 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 ¡Qué rumba, qué rumba! ¡Qué rumba, qué rumba!